¿Qué carajos estás haciendo? Me la pasé gritándote, Peter 2, Peter 2, Peter 2 ¿Qué? Pero creí que tú eras Peter 2 ¿Qué? Yo no era Peter 2 Dejen de discutir y oigan a Peter 1 Oigan, creo que no somos buenos en esto Ya sé, ya sé, somos un asco Es que yo no sé trabajar en equipo Yo tampoco Pues yo sí, ya he estado en un equipo No quiero presumir, pero ahí va Estuve en Los Vengadores ¿Los Vengadores? Sí ¡Felicidades! Gracias ¿Y qué es eso? ¿Cómo, ustedes no tienen Vengadores? ¿Es una banda? ¿Tocas en una banda?